Quiero emprender mi vuelo Llegar hasta el cielo contigo a mi lado Veo en ti mi compañía Me apoyo, mi guía y espero Que sea amor sublime y sincero No puedo vivir sin aire No puedo vivir sin agua Pero puedo vivir sin ti Aunque resulta que ya no quiero Lo que yo quiero Bailar a tu lado Quiero Pasear de la mano Contigo Dormir abrazado Siempre Decirte al oído Que te amo Bailar a tu lado Quiero Pasear de la mano Contigo Dormir abrazado Siempre Como enamorado Como enamorado Creo Que estoy convencido Que voy a compartir mi vida Mis sueños, mis logros, mis miedos No puedo vivir sin aire No puedo vivir sin agua Pero puedo vivir sin ti Aunque resulta que ya no quiero Lo que yo quiero Bailar a tu lado Bailar a tu lado Pasear de la mano Pasear de la mano Dormir abrazado Acurrucadito Decirte al oído Siempre Bailar a tu lado Bailar a tu lado Pasear de la mano Dormir abrazado Dormir abrazado Siempre Como enamorado Como enamorado Gilberto Santa Rosa Y María Esto es amor Que me lleves de la mano Digo Que en invierno seas mi abrigo Siempre Que tu amor sea mi norte Cuando me encuentre perdido Quiero Es lo que quiero yo Digo Contigo mi amor Siempre Hasta que salga el sol Te quiero a mi lejos corazón La 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 Hola Hola La 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 Quiero Contigo todo Contigo Bailar pegadito Siempre Sin dudar un segundo Que te quiero mi amor Como te quiero a ti Y gracias Porque cantar contigo Eso es lo que yo quiero Y yo te quiero Gilberto Bailar a tu lado Como enamorado Oh 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 Oh